¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, un placer conocerte, Jimmy! ¿Doctor sabe usar esto? Ah, conocí a... he leído. Bueno, ya que la Capitana te puso a mi cargo, te guste o no, te enseñaré algunas habilidades para que no te metas en problemas. ¿Alguna vez bailé con un androide llamada Lupe? ¡Hay nuevos planes! ¡Actuaremos ya! ¿Conocí a su capitán, Jimmy? ¡Ahora vuelvo! ¡Ya no lo usó! ¡Alcánzame, ya! ¡Motores al 30% de su capacidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!